Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abriremos estas dos figuras de Godzilla de precio económico hechas por la marca Bandai. Y el otro día que andaba de cacería por Target me topé con estas figuras de Godzilla. Acá tenemos al Godzilla 2004 y también encontré este Mechagodzilla del 2002 y me imagino que se refiere a una película del 2002. Acá están las dos figuras que han salido de esta primera Wave. También me imagino estas figuras están hechas por la gente de Bandai y cada una está a un promedio de 25 dólares. Estas figuras vendrían a ser creo el equivalente de lo que son las Dragon Stars. Y acá las cajitas se ven muy bien. Por este lado tenemos ahí una bonita foto del personaje y me encanta ahí cuando Godzilla está llenecito ahí de textura de detalles. Por acá tenemos un poco de créditos y más información. Por este lado ahí el mismo título que tenemos adelante. Y acá el Mechagodzilla. La cajita vendría a ser lo mismo solo que por este lado ahí tenemos una bonita foto del Mecha. Por este lado de acá el título Mechagodzilla 2002 figura de acción articulada. Y por acá atrás más información y las fotos de las dos figuras. Y acá este pequeño Godzilla viene desarmado. Entonces no vamos a perder el tiempo. Entonces acá tenemos a esta figura de Godzilla hecha por Bandai. Figura económica. Esta es la versión de la película Godzilla del 2004. Y esta figura para tener un precio de casi 25 dólares. Yo creo que se ve muy bien. Tiene bonitos detalles, buenas proporciones. El acabado en la pintura es decente. Esta figura está midiendo un promedio de 13 centímetros. Y ya la vamos a estar poniendo al lado de otras figuras, de otras marcas, otras franquicias, otros universos. Este Godzilla puedo ver ahí que tiene más de 10 puntos de articulación. Entonces ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca. Ahí está el tremendo Godzilla. Se ve muy bien. Y esta mandíbula acá tiene que salir para poder usar su accesorio. Y ya vamos a estar probando esto. Y como les digo, esta figura está bien detallada. Miren ahí esas garras. Miren toda esta textura, todos esos detalles. Como les digo, el acabado de la pintura es decente. Acá en lo que vendría a ser el torso sí está como más sencillo. Esto acá sí se ve como plástico. Pero acá en el brazo, por ejemplo, sí se ve mejor. Por supuesto, acá en la cabeza también está bien detallada. Miren ahí esos tremendos dientes, esa lengua, esos ojos. Acá en la garras sí podemos ver un poco de detalles. Y eso sí tiene una bonita pintura. Y acá atrás sus crestas también se ven muy bien. Tienen una pintura decente. Acá la cola también tiene bastantes detalles con textura, con relieve. Y me alegra que Bandai saque este tipo de figuras económicas. Porque creo que las Figuarts no bajan de 60 dólares, 70 dólares, hasta más creo. Y esta puede ser una bonita colección de Godzilla para empezar. Especialmente por ese precio. Entonces veamos esas articulaciones. Acá Godzilla puede mover el cuello. Podemos mover la mandíbula. Y como dije, ya se la vamos a quitar ahí para probar ese accesorio. Acá el brazo puede hacer este movimiento. Tenemos acá articulación en el codo. La mano puede girar. Y puede pivotear también. No tenemos articulación en el torso, en la cintura. Acá la pierna puede hacer este movimiento. Ahí el split. Ahí creo que es lo máximo. Y para atrás. Ah, mira. Está bien, ¿eh? Tenemos articulación acá en la rodilla. Y acá el pie puede girar. Puede pivotear. Ahí también para las zonas laterales se puede mover un poco. Acá la cola puede girar muy bien. Por este lado también ahí puede girar. También se puede mover. Y acá la puntita también ahí puede girar. Y ahí tenemos al Godzilla con su efecto de energía. Ahí tuve que ayudarme con unas pinzas para sacar esta parte de la mandíbula. Y ahí salió muy bien, sin ningún problema. Y este efecto está hecho ahí en un plástico transparente celeste. Tiene ahí también unos cuantos detalles. Y definitivamente este Godzilla se ve un varaz con este efecto. Yo creo que así se va a quedar en su display. Y ahí sale el Mechagodzilla. También viene desarmado. También tiene ahí su gran efecto. Entonces, no perdamos el tiempo. Vamos a armarlo. Entonces, acá tenemos al Mechagodzilla. Y esta figura tiene un bonito diseño. También tiene detalles muy chéveres por todas partes. Lo único que no me convence mucho es el acabado de la pintura. Me hubiera gustado ahí un plateado más metálico. De repente algo como un wash para que resalten más ahí los detalles. En algunas partes como que la pintura se ve decente y puede reflejar la luz. Pero definitivamente esto pudo estar mejor. Y ahora acá nos vamos a acercar a la figura para que vean todos esos bonitos detalles. Todo eso se ve muy bien. Miren acá el brazo. Las manos tienen unos detalles interesantes. Y acá en la pierna, por ejemplo, sí me gusta como la pintura refleja la luz. Acá el diseño del torso, del pecho también se ve muy bien. La pintura se ve decente. El cuello sí tiene ahí bonitos detalles. Y esta cabeza también se ve muy chévere. También está bien detallada, bien esculpida. Ahí con esos ojos color amarillo. Y por supuesto acá que la boca, la mandíbula es articulada. Y así se ve el Mechagodzilla por atrás. Ahí podemos apreciar el bonito diseño de sus crestas que van hasta la cola, que también está detallada. Acá también me gusta cómo se ve la pintura. Este Mechagodzilla en general se ve muy bien. Creo que tiene más cosas a su favor que en contra. Definitivamente su diseño lo es todo. Y ahora veamos esas articulaciones. Acá puede mover el cuello. Ya habíamos mencionado que puede mover acá un poco la boca, la mandíbula. El brazo ahí puede hacer este movimiento. También podemos hacer esto. Tenemos articulación acá en el codo. La mano ahí puede girar, puede pivotear un poco. Esta figura tampoco tiene articulación en el torso, en la cintura. Y la pierna ahí se puede mover. Creo que acá nos va a permitir hacer el split. De repente no. Yo creo que ahí es lo máximo. A ver, para adelante. Lo tenemos que mover de esta manera. Para atrás. Yo creo que tampoco se va a poder mover mucho hacia atrás. Tenemos articulación acá en la rodilla. Y el pie ahí puede girar. Podemos hacer este movimiento. También hay un poco para las zonas laterales. Y ahí quedó el Mechagodzilla. Le hemos puesto su efecto de energía. Que entra acá con todo y la mandíbula. Y esto también se ve muy bien. También está hecho acá en este plástico transparente amarillo. Y el efecto ahí tiene un bonito diseño. Es distinto a la versión del otro Godzilla. Entonces ahora acá tenemos a estas dos figuras de Godzilla. Al lado de una figura de McFarlane Toys. Esta es la nueva versión del Batman de Dark Knight Returns. Que acabo de abrir. Y ahora acá lo tenemos al lado del más venoso de todos. El Venom de Marvel Legends. Figura que también abrí recientemente. Así que no se olviden de chequear ese video. Y también quería traer otro Marvel Legends. Una figura más pequeña. Acá tenemos al Wolverine de Astonishing X-Men. Otra figura que está casi del mismo tamaño. Es este Goku God de S.H. Figuarts. Que también acabo de abrir recientemente. No se olviden de chequear ese video. Que fue un video corto. Y ahora acá hemos traído una figura grandota. Este es un depredador de NECA. Por lo menos les lleva ahí unas tres cabezas de altura. Y ahora acá tenemos a Reptilo de los Thundercats. Figura de la marca Super 7. Y este personaje como que también tiene un diseño parecido al de estos Godzilla. Tiene ahí su cola. Su cresta ahí en la espalda. Y por supuesto que también se ve muy chévere. Y ya que estoy trayendo a este tipo de personajes. No me podía olvidar al Bowser. De la película Super Mario Bros. De la marca Jack's Pacific. Esta es una figura que tiene luces y bota humo. Y hablando de Jack's Pacific. No se olviden de chequear los unboxings. De las figuras de los personajes de Sonic 3. Y por último y casualmente. Acá quería poner a estas dos figuras. Al lado de mis únicas otras versiones de Godzilla y del Mecha Godzilla. Estas figuras también fueron baratitas. Y les tengo mucho cariño. Porque son un recuerdo de cuando estuve por Japón. Estas figuras son ahí bien livianitas. Tienen ahí algunos cuantos detalles. Pero les tengo mucho cariño. Porque es un gran recuerdo de esa experiencia increíble. Que tuve por ese país. Y entonces acá tenemos al Godzilla 2004. Y al Mecha Godzilla 2002. Figuras hechas por la gente de Bandai. Figuras que tienen un precio económico. Me costaron un promedio de 25 dólares. Estas figuras obviamente están lejos de ser perfectas. Pero creo que tiene más cosas a su favor que en contra. Tiene bonitos diseños. Detalles por todas partes. Son articuladas. La gran mayoría del acabado en la pintura es decente. Y vienen con esos tremendos accesorios de efectos de su poder. Yo creo que estas figuras van a estar bien para empezar una colección de Godzilla. Me imagino que estarán saliendo más versiones de Godzilla. De diferentes películas que han salido por el transcurso de los años. Entonces si eres fan de Godzilla. Yo creo que si te recomiendo estas figuras. Especialmente por ese precio. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima.